Néstor llega, después de la década menemista y todo lo que fue este proceso neoliberal, creo que llega a dar un quiebre a la política argentina, un quiebre que nadie creía con aquel 22% en un país donde, como vos bien decís, ya parecía que algunos derechos sociales habían terminado. Yo que sentí lo que fue la convención constituyente del año 94, donde nos costaba tanto en aquella época hablar de los derechos que el justicialismo había impuesto en aquella constitución del 49, parecía como que no podíamos volver a ese país. Y creo que Néstor, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando nos invitó a 4 o 5 candidatos a la Casa Rosada, y era así como uno lo ve en las filmaciones, un hombre que tiró una silla, se llevó el saco por delante, nos hablaba claramente con esa humildad. Yo creo que fue el gran hombre que marcó un quiebre en la política argentina, y que a partir de Néstor hay un montón de crecimiento que se espera. Hemos crecido muchísimo en estos 10 años, claro que falta muchísimo también, para volver a recuperar aquel país que fuimos. Pero lo hizo con tal valentía y sin miedo, que bueno, no solo logró que nosotros empezáramos a rescatar estos derechos, que creo que si no, también es un símbolo en toda esta América Grande, de la cual también él es uno de los grandes artífices de poder recuperarla nuevamente, aquella América Grande que decía el General Perón.